Increíbles celulares que prueban que el futuro ya está aquí. Todos los días la tecnología avanza, a pasos agigantados, haciendo que las cosas que ayer fueron nuevas, hoy sean obsoletas. El mundo de los teléfonos celulares no es la excepción, las cuales cada vez están más empeñados en hacernos más fácil la vida. Estos son los 9 celulares que están en desarrollo o que están por salir al mercado. Primero, Nintendo Plus Smartphone. Aún en sus primeras fases, no es ningún secreto que Nintendo está buscando expandir el mercado de los móviles, incluso ya se ha desarrollado aplicaciones para teléfonos. Sin embargo, esta sería completamente la experiencia de Nintendo, con la capacidad de ser llevada a todos lados. El Nintendo Switch fue el primer paso y actualmente está trabajando en eso. Desgraciadamente, aún no hay fecha tentativa para su salida al mercado. 2. Triple Display Flight Phone. Este teléfono cuenta con 3 pantallas táctiles flexibles, contiene una cámara de alta definición y un teclado debajo de ellas. Lo sorprendente es que las pantallas pueden interactuar entre sí e incluso pueden pasar información del teléfono a otro teléfono, con solo colocarlo junto al tuyo. Este teléfono lleva más de 5 años en desarrollo y se cree que a finales del 2017 podrá estar en el mercado. 3. Lenovo C Plus y Lenovo Folio. Uno es un celular que se puede doblar completamente y que puedes usar como reloj. La segunda es una tablet con la capacidad de doblar sin romper la pantalla. Ambos son prototipos en sus últimas etapas de prueba, por lo que podemos esperarlos en el mercado próximamente. 4. Moto Z Play Smartphone. Un teléfono compatible con la tecnología de realidad virtual o realidad aumentada de Google. Cuenta con un procesador Smart Dragon 821, optimizado para la tecnología. Tango. Su memoria RAM es de 8 GB, su capacidad de almacenamiento es de 256 GB, con opción de expandirlo a 2 TB. Su pantalla tiene una resolución de 2K, su cámara es de 23 megapíxeles y cuenta con una tecnología capaz de registrar habitaciones y reconocer a seres vivos. Todo esto en función de la realidad aumentada. 5. Zenfone Arts de Asus. Un teléfono compatible con la tecnología de realidad virtual o realidad aumentada de Google. Cuenta con un procesador Smart Dragon 821, optimizado para la tecnología Tango. Su memoria RAM es de 8 GB, su capacidad de almacenamiento es de 256 GB, con opción de expandirlo a 2 TB. Su pantalla tiene una resolución de 2K, su cámara es de 23 megapíxeles y cuenta con una tecnología capaz de registrar habitaciones y reconocer a seres vivos. Todo esto en función de la realidad aumentada. 6. The Drush Phone. Sin un marco sólido a su alrededor, este es realmente un teléfono completamente flexible, que a pesar de contar con una pantalla grande, se puede doblar para caber cómodamente en tu bolsillo. 7. Campbell Air Phone. No solo tiene un diseño genial, este teléfono tiene la capacidad de transformarse en un audífono, invisible y muy cómodo. Esto es manos libres, pero a nivel completamente diferente. Además, su pantalla es flexible, evitando cualquier tipo de molestia a la hora de colocarlo. 8. The Windows Phone. Con la peculiaridad de ser completamente transparente, este teléfono transforma su apariencia dependiendo del clima, es por eso que su nombre hace alusión a una ventana. 9. Future BlackBerry. Además de su diseño ergonómico, BlackBerry planea volver al mercado, brindando todas las facilidades de un smartphone. Actual con la capacidad de personalización impresionante, este teléfono cuenta con un anillo que hace que el teléfono cambie de color dependiendo del estado de ánimo del usuario. 9. Celular más pequeño con 4G. Y Android Know-Gout. La tecnología está llena de curiosidades, algunas de ellas ofrecen funcionalidades sorprendentes y otras llegan por el hardware, que los dispositivos ofrecen. En este último caso es donde se encuentra Jelly, un modelo que sorprende por las dimensiones de la pantalla y opciones que ofrecen. Te contamos lo que no ha llamado mucho la atención. Claramente lo más atractivo de este dispositivo es que es por el momento el terminal móvil compatible con redes Elite 4G y que utiliza el sistema operativo Android Know-Gout, más pequeño que existe. Esto se debe en gran parte a que la pantalla de Jelly es de solamente 2.45 pulgadas, con una resolución de 43 x 240, por lo que no se tiene que utilizar una carcasa de grandes dimensiones, como es lógico pensar. El caso es que este smartphone se puede colocar en la palma de la mano y como terminal adicional, como por ejemplo, para hacer deporte es una opción interesante. En el interior del dispositivo existe un procesador de 4 núcleos que trabaja a 1.1.1 GHz. No se ha especificado el modelo concreto del software, por lo que tampoco se conoce la GPU integrada. En lo que tiene que ver con la batería incluida, esta tiene una carga de 960 mAh que de primera suena a muy poco, pero no se debe olvidar que la pantalla es pequeña y su resolución es baja, por lo que el consumo no es elevado. Aparte las cámaras de Jelly son de 8 megapíxeles con flash de con flash la trasera y de 2 megapíxeles la frontal. Más detalles de Jelly, dos son las variantes que llegan al mercado en este producto que tiene como gran diferentes el almacenamiento interno. Además ofrece 8 o 16 GB, esto es en ambos casos la RAM, es de 1 GB, por lo que no hay que pedir milagros como muchos. Aparte es interesante completar que pese a las reducidas dimensiones que tiene Jelly, es un modelo tipo dual SIM. Lo que es interesante, por ejemplo, si se sale al extranjero, en lo que tiene que ver a las opciones de conectividad aparte de lo indicado, no le falta Jelly compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y acceso a GPS. Es decir, que estamos en entre un nano modelo que es completo. Tampoco le falta sensores, como por ejemplo giroscopio y brújula. Vamos que es bastante completo. Este dispositivo llega al mercado mediante Kickstarter y los precios que tienen son de 59 y 75 dólares. Los modelos de 8 y 16 de almacenamiento respectivamente. Por cierto, Jelly es una resolución del teléfono, el teléfono, y que se lanzó al mercado en el 2015, pero evidentemente sin compatibilidad con redes 4G y con un sistema operativo algo más antiguo que el Android.4. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden que si les gustó el video, comenten, suscríbanse y denle me gusta y compartan el video. Me ayudaría muchísimo. Gracias. 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 Gracias.